En las últimas horas la División Propiedades de la Fuerza Especial Lucha contra el Crimen de la Ciudad del Alto ha procedido a la desarticulación de una importante organización criminal dividida en dos grupos. Su mocha operandi era tomando la ruta de la Pérez Velasco hacia la Seja del Alto. Le abordaban en la Pérez Velasco para posteriormente, en mitad de la autopista, pues eran sustraídos a través del estangulamiento, eran sustraídos sus pertenencias y lanzados del vehículo en movimiento. Es así que el primer grupo está compuesto por Richard Copa Tudela, que es el cabecilla, es el conductor del vehículo, Luis Cruz Apasa, Richard Alcón Apasa, Daniel Cupe Mamani, Luis Alberto Carizaya y un menor de 13 años, los quienes prácticamente fungían de pasajeros, de pasajeros. Es así que utilizaban para este cometido un minibus color plomo con placa de control 3141 BBT. El segundo grupo estaba conformado por Marcos Condor y Narváez, líder y chofer del vehículo, asimismo David Calizaya Calle, Ervin Quispe Calle, Rubén Tambo Pozo y un menor de 16 años. De la misma manera utilizaban un minibus color plomo con placa de control 2317 T.E.B. Utilizaban diferentes líneas, obviamente, para poder abordar a sus víctimas.